... Conscientes de la necesidad de un cuidado integral de la salud... ...son muchos los profesionales del sector sanitario... ...que ofrecen soluciones cada vez más completas... ...el Hospital Quirón Salud Toledo... ...aumenta el número de consultas externas... ...en diversas especialidades en su nuevo centro médico. Vamos a incorporar aquí pues... ...diferentes especialidades médico-quirúrgicas... ...vamos a incorporar no solamente la medicina rehabilitadora... ...y la fisioterapia sino también pues medicina de familia... ...vamos a incorporar endocrinología, vamos a incorporar ginecología... ...vamos a incorporar podología... ...vamos a reforzar en un momento determinado también la pediatría... ...cardiología, ginecología... ...pues hemos hecho una inversión no solamente en la infraestructura... ...que se puede ver sino también en equipamiento... ...nosotros entendemos que la parte de equipamiento... ...es fundamental hoy en día para hacer un buen diagnóstico... ...y un buen tratamiento a los pacientes... ...y por ello hemos adquirido varios ecógrafos... ...que nos van a permitir hacer imagen cardiológica... ...imagen ginecológica en 4D... ...es decir, pues una serie de equipos que nos van a facilitar... ...y nos van a ayudar a mejorar la asistencia que damos a los pacientes. Entre los servicios más demandados por estos... ...está la unidad biomecánica del pie... ...que se incorpora a la oferta de la nueva clínica. Fundamentalmente vamos a incorporar nuevas especialidades... ...que a veces por falta de espacio donde estamos en el hospital... ...pues no podíamos montar... ...porque necesitan unos espacios mucho más amplios. Hablamos por ejemplo de la unidad biomecánica del pie y de la marcha... ...es una unidad específica donde vamos a ser capaces... ...de no solamente hacer un estudio de la marcha... ...aquellos deportistas, aquellos pacientes que quieran... ...bueno, analizar su pisada... ...sino que también vamos a poder realizar unas plantillas... ...adaptadas y personalizadas a cada uno de ellos... ...haremos una imagen tridimensional del pie... ...podemos generar una plantilla adaptada perfectamente... ...a las necesidades de cada una de las personas. En el último año hemos visto un crecimiento en casi... ...prácticamente en todas las especialidades... ...pero simplemente porque... ...hemos incorporado a profesionales de grandísimo nivel... ...hemos incorporado médicos... ...que son referentes a nivel local... ...hemos incorporado, hemos mejorado toda la parte de enfermería... ...y la parte de la fisioterapia... ...y eso en el fondo hace que la gente... ...se sienta más cómoda viniendo a nosotros, más segura... ...y nosotros sobre todo somos capaces de resolverle... ...un problema de salud de forma continua... ...es decir, de forma integral en todo el proceso. En este centro fundamentalmente tendremos un volumen muy importante... ...en todo lo que es la fisioterapia y la rehabilitación... ...porque el servicio, es el servicio más grande privado... ...que hay en toda la provincia... ...y el que presenta un mejor equipamiento... ...y está mejor dotado a día de hoy... ...porque nos permite hacer cualquier tipo de técnica de fisioterapia. La nueva ubicación del centro... ...cerca de la estación de autobuses de Toledo... ...ha sido elegida por las ventajas que aporta. Estamos más cerca de determinados núcleos de población... ...en relación al hospital que como sabéis está un poquito más alejado... ...tenemos muy cerca el casco histórico y el casco antiguo... ...lo cual nos va a permitir hacer una captación... ...de un tipo de paciente muy específico... ...que es el paciente internacional... ...paciente que viene de turismo aquí a Toledo... ...que en un momento determinado tiene una necesidad... ...y no tiene dónde ir a día de hoy. Estamos muy cerca también del polígono... ...que es un barrio muy populoso... ...con mucha población aquí en Toledo... ...y también lo acercamos. Estamos en el entorno céntrico de Toledo... ...y con una ventaja muy importante que es la estación de autobuses... ...nosotros atendemos no solamente a pacientes de la ciudad de Toledo... ...sino también a muchos pacientes que vienen de diferentes pueblos de la provincia... ...incluso de fuera de la provincia... ...facilitamos, les facilitamos de esta forma... ...el no tener que hacer grandes desplazamientos dentro de la ciudad... ...sino que simplemente si vienen en autobús... ...o vienen en tren en algunos casos... ...puedan acceder de forma muy rápida, muy sencilla... ...y muy accesible a los servicios sanitarios privados... ...que ofrecemos aquí en Toledo. Con la inauguración de este nuevo centro médico... ...Quirón Salud Toledo sigue trabajando en su proceso de renovación e innovación... ...y así consolidarse como el principal referente sanitario de Toledo.